al minuto si me hago el lagarto y las botas y con eso ya se puede decir que jeje vente vente aquí amiga vente aquí vente aquí no te vayas para allá donde vas que se te ha perdido a ti por ahí que suerte ha tenido la ha sacado un piojo con la espada y la vas a cagar ahora me cago en buda si si tiradme lo que queráis al igual me parais ahora tu destino es negro tu destino es negro más negro que el lucian tu destino es más negro que el lucian tomas por culo es el doble de daño que la gente tiene las cosas que tienen los maines pues no hace mucho daño la e la e hace un daño terrible hacerme caso es terrible es terrible el daño que tiene dios dérme caso eh no bromeo no me gusta hacer una puta broma a mi con esto vete a todos por culo rubia jeje mierda se ha curado se te reagea que se lia vamos a sacar desde los cielos me cago en buda me cago en buda que caigo desde los cielos apartaos a por culo hola saludos a los cacipocadillos sin pan que tal estáis que tal estáis sobrenicos como se echaba de menos madre mía madre mía no pegaba a ojo yo lloraba por la noche y mi sobrenicos a mi sobrenica no mentira estaba más a gusto yo afuera coñas coño como me alegro de estar aquí otra vez al pie del cañón eh para que no pase no se va a perder toda esa experiencia estando yo aquí no lo voy a permitir eh soy un pupa eh tío la temporada joder jajaja pero no son los míos es que los he robado tu ataques coño anda mira cago en tu puta madre cabrón ven aquí perro el top laner tío mira donde lo tenía que cabrón que cabrón el ojo de los cojones estaba aquí haciéndose el ojo bueno perdí la experiencia de la manadas arriba pero se ha llevado el buffo y con el buffo es peligroso claro el chino zao está muy bien madre mía como te hemos pillado de ir futuro negro futuro más negro que el lucian futuro más negro que el lucian estamos eh le he tirado el fly maldita para ir loco tengo la cruza eh eh se ha vuelto loco va loco yo me cago en cuda lo he cogido de la coleta eh hace bastante daño eh la Q lo que hace básicamente es ponerle a todos el cuello buitre vale les pegas y les pegas en aria como se ve hace asi no quiero morir dejadme porfamos no no y hace spot y te escapas vale si te estan persiguiendo por ejemplo ulti pero bueno esta bien asi tambien pierde experiencia eh eh que pasa viene karma si viene karma si me cago en buda me escapo me escapo no no me escapo dejadme vivir no que viene por aqui es el coco la negra no me escapo la mulata me persigue eh bueno y la otra tambien dejadme vivir joder ah ostia que nervios me voy me voy me voy madre mia estoy mas roto que el culo de zeal estoy mas roto que el culo de zeal lo he pasao mal eh ostia que nervios tio no se ve ya por donde meterme ostia que partió mal me da igual me tiro el ultimate y soy de piedra que mirar eh aguanto bastante y eso que voy tratando ofensivo gracias al ulti pum pum mira mira has visto las dos ostias que le he pegado no tiene sentido ostia ostia me voy es lo que no tiene sentido es la ostia que me ha pegado el veigan eh madre mia vamos wow que vaya partida como ganemos esto como me gustaria ser perro como me gustaria ser un perro coño para verme las pelotas sabes joder que partidon tio pero que haceis la cabra tio que necesidad madre mia me cago en buda me cago en toda la calma de buda ya joder madre mia la ha engañado la ha engañado no lo pillamos eh con los botes que pega el cabron bueno voy a cargarla ahora y que hacia el gran ahi ay no jodais al tio barri esta hasta los huevos ya de vosotros no le pillo con el stun si le pillo con el stun si le pillo con el stun le hacemos un belete ahi entre todos le pego y una ostia asi de lado de canto en el hocico sabes con la static y los revientos hola jajajaja que ha pasado? que ha pasado? estale diciendo el lucia el nígaro vaya asusto le he botado eh te tengo que presentar a mi hermano jajajaja y ahora no se porque digo esto no se me estaba descojonando y digo voy a soltar la coña si no tuviese el red no esto pero con el red creo que no puedo veno aqui me cago en buda me faltan huevos me faltan huevos para verte con el cabezón hola que cabron como me lo has esquivado muy buena esa pero lo siento estas muerto igual lo siento pero estas muerto igual vete a tomar por culo ya tronco era un pesao un saludo a todos los que haces bocadillos sin pan que tal estais? que tal estais? que que tal estais? coño y nada mas que deciros amigos estoy contento de estar con vosotros otra vez joder os quiero os quiero me cago en buda venga amigos hasta luego mis sobrinicos mis sobrinicos listo 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 7 listo 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 estado